Un gran desgarrador, un desgarrador, un desgarrador. Crecí con su luz, esperándote, querido, sonido, ansias de adivin para tu amor. Que no pude, siento que la vida se verá y no me lloró. Tu corazón me ocultará y a un ritmo de paz. A ti no pude, tu corazón me va y no me lloró. Tu corazón me lloró, tu corazón me lloró. No me va, se me acabó en tu lugar en la guerra fruta. Que se perdió, sin poderlo encontrar, por la fe que me lloró. Y me he quedado como un padre suyo, como un niño de amor. Con imperante se agarra, como una razón que lloró. Para mi corazón. Que se perdió, sin poderlo encontrar, por la fe que me lloró. Que se perdió, sin poderlo encontrar, por la fe que me lloró. No me lloró, sin poderlo encontrar, por la fe que me lloró. Ya no puedo, mi vida me termina, y estoy nacido, muerto en el mundo. Y para todos los hijos no soy. No me lloró, no me lloró, sin poderlo encontrar, por la fe que me lloró. Y me lloró, sin poderlo encontrar, por la fe que me lloró. Y me quedo abro, como un pájaro subido, como un niño abanduado Con mi pega que se agarra, como patas, y te agarra, para mi corazón